La Iglesia de Jesucristo 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 En este día A Jesucristo Dejamos que Dios A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo Cristo Señor, Cristo Señor, Dios Aguante, pues ella me restaurará, me purificará, así podré escuchar tu corazón, Señor. Cristo, ven aquí, hoy me quiero entregar, a ser tu voluntad, y a ver, Señor. Cristo, ven aquí, hoy me quiero entregar, para ser tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber. Aguante, pues ella me restaurará, me purificará. Y así podré, escuchar tu corazón, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies, déjame de ti beber. Aguante, pues ella me restaurará, me purificará. Y así podré, escuchar tu corazón, Señor. Así mismo, vamos a escuchar lo que Dios quiere decirnos, hermano. Presta tu atención. Vamos a arreglarnos un poco de lo que está pasando alrededor del mundo, a que las cosas se están poniendo peores. Pero yo sé que Dios tiene palabra de vida para nosotros en esta tarde, amén. Dios te bendiga, hermanos. El amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una bendición estar aquí con ustedes. Bueno, hermano, tengo palabras para decírselo. Primeramente, felicidades, feliz cumpleaños a todos los compañeros de este mes. Aquello que pensábamos que por estas fechas ya se iba a volver toda la normalidad. Y miren, casi a tres meses para acabar el año. Y todavía estamos bajo esta presión. Pero no ha detenido los planes de Dios, amén. Empieza a buscar ahí en la palabra, en segunda de Corintios. Capítulo 2. Agradezco a Dios también por la vida de mi bella esposa. Un regalo grande que Dios dio mi vida cuando... Ya no había esperanza para mí. Cuando las cosas estaban lo más perdido. Dios vino a mi vida y me rescató. Y me ha dado más, hermano, de lo que merezco, en realidad. Cuando llegue ahí al cielo, a ajustar cuentas con Él. Espero no salir corto. Espero que Él diga, bendito a mi presencia. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré en tal gozo. De mi Señor, eso es lo que cada uno de nosotros anhelamos. No son las cosas que nos da aquí, lo que nos retiene a querer seguir aquí en la tierra. Disfrutamos, sí, claro. De aquello, pero con los pies en la tierra y con nuestra mente puesta en el cielo. Allá donde está nuestro Señor Jesucristo reinando. Gracias por la vida también de mi hijo Jason. Este mes también es cumpleañero de este mes ya. Y mi Yasmin en el mes siguiente con su servidor. Bueno, este año no podemos reunir, ¿verdad? Aún con nuestros familiares más cercanos. Y quebrar la piñata y todo eso. Y cantar. Ahí nos gozamos, cantando el Happy Birthday y todo eso. Pero, pues, ¿sabes qué lo hacemos entre familias todavía? Bueno, el mayor frágulos lo tiene. Son de Corintios capítulo 4, verso 7. Voy a leerlo, voy a dar el versículo 8. Voy a leerlo hasta el 9. ¿Amén? ¿No tiene así? Dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Sí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia, la grandeza, la supremacía del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Que estamos atribulados, cuando dicen amén. Todos, cuando angustiados. En apuros, pero no desamparados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Amantísimo Dios y Padre celestial. Tú que moras, Señor, en los cielos. En la tierra y debajo de la tierra, Señor. Porque tu presencia nadie, Señor, la puede tener. Señor, mi Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes, Dios, de llegar, Padre, a tu casa, Señor. Mira la necesidad, mi Dios, que hay en cada uno de nosotros, Señor. No nos hemos congregado, simple y sencillamente, porque no teníamos nada, otra cosa que hacer. Señor, Padre, nos hemos congregado porque hemos reconocido, Señor, nuestra indeficiencia, Señor. Nuestra debilidad y que, mi Dios, necesitamos, Padre, aprovechar este momento que tú nos das, Padre, para congregarnos aquí en tu presencia, Señor. Padre, que tú fluyas, Dios, Padre, a través, Señor, de mis labios, mi Dios. Oh, Jesús de Nazaret, yo no me considero nadie mayor de los que estamos aquí, Señor. Señor, simple y sencillamente, un vaso más, mi Dios, para tu honra y tu gloria. Únicamente, Dios, un utensilio más que necesita, Dios, también ser lleno de tu presencia. Mi Dios, Padre, aún de todos los que estamos aquí me considero más falto, Dios, para poder decir, Señor, que lo he alcanzado todo. Pero una cosa si hago, Dios, me desecho, Padre, en el nombre de Jesús, de todas aquellas cosas que ha perseguido, Señor, mi vida. Que ha tratado de tenerme, mi Dios, para poder alcanzar, Señor. Hacia adelante, Dios, Padre, al llamado que tú has tenido para cada uno de nosotros, Padre. Espíritu Santo, Señor, toma control de los aires, Señor. Toma control de las mentes, Dios, Padre. Toma control de los cuerpos, Señor. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Para los que ya todos me han conocido, hermano, ya por tiempo, digo, para los que no me conocen, no se sorprendan. Yo padezco de problemas respiratorios, por el abuso de la droga, me he puesto a muchas otras sustancias, la parte que venimos de un país tercermundista, donde crecimos sin aire acondicionado, crecimos sin calefacción. Como niños jugamos en la tierra, respiramos todo tipo de virus y fuimos criados de esa manera, tomando agua de la manguera. ¿Verdad? Amén. Nunca pensamos en realidad en el daño que podíamos hacernos ahora que somos adultos. Una cosa así le digo, yo por la misericordia de Dios estoy aquí parado. Porque con todo eso arrastré y metí en cuanta cosa en mi organismo y gozo de una salud que en realidad muchos de mis compañeros de ese tipo de milicia, unos ya no están y otros están muy, muy acabados. Algunos ya podemos cortar nuestros dientes con los dedos, de los pocos que tenemos, pero eso no nos ha detenido de comer, ni alabado sea Dios por la niña, esa cosa que le metas ahí y la mueve. Y con un popote te la absorbes. Deme chance de tomarme un trago. Eso es lo que acabo de hacer, un vaso. Ay, lo dado sea Dios. Aquí el apóstol Pablo, escribiendo los corintios, usa una analogía, o sea, una manera de darnos por entender y que todos nosotros estamos relacionados, hermano. Gracias, hermana. De que en realidad somos hechos del polvo. Amén. Creo que todos los que estamos aquí, no sé si todavía uno crea que fue hecho de una, de esas teorías que dicen que una explosión y se formó la cosa y esto y lo otro. O espero que no haya nadie que crea que porque hubo alguien en la familia que parecía, o no sé, un poquito fellito y piense que posiblemente si hubo evolución. Pues, no es así, hermanos. La Biblia dice que somos formados del polvo y al polvo volveremos. Dios cuando tomó a Adán, dice que lo formó, hermanos, del polvo de la tierra y luego dice que sopló en él y fue un alma viviente. Amén. Todos nosotros tenemos que reconocer que sin el soplo de Dios no somos nada. Amén. Que necesitamos el soplo de Dios para poder saber nuestra existencia, nuestro propósito aquí en la tierra. Ahora, sin el soplo de Dios, venimos a ser como unos títeres. No tenemos, no tenemos planes, hermanos. A mí, yo hablo de mi persona. Yo me acuerdo que mis fines de semana era de aquí para allá, de allá para acá, a ver que salía, que suscitaba, que no sabíamos cómo iba a terminar el día. Cómo íbamos a amanecer. Bueno, una cosa decía yo, que íbamos a amanecer con hangover, un dolor de cabeza y con una cruda que había que seguirla dando. Era todo lo que sabíamos que era lo que iba en realidad a suceder en nuestro cuerpo por el estilo de vida que llevábamos. Pero no teníamos en sí un plan más allá de lo que ahora nosotros como hijos de Dios sabemos anticipadamente. Y creo que cada uno de los que estamos aquí sabemos que hemos nacido por un propósito y no por un accidente. Amén. Estamos aquí porque Dios le ha aplacido, hermanos. En esta generación habíamos dado la vida y que no ha de pedir cuentos por ella. Indiscutiblemente, hermanos, viendo nosotros la manera, hermanos, de cómo es que Pablo habla aquí de que somos vasos, que somos utensilios, que somos vasijas de barro, era porque era fácil para el pueblo entender en aquel entonces que era un utensilio, un material que era muy común para ellos utilizarlo. Tenían cántaros en los que iban y traían agua. Yo recuerdo que mi padre tenía un cantarito de barro donde le gustaba meter el agua y la filtraba por abajo. Se venía filtrando. Más o menos, tengo idea, era muy pequeño yo. Y le gustaba tomar de esa agua que salía ahí filtrada a través del barco. Era algo que a lo mejor le recordaba a él o una manera en que lo miró en los antepasados. Y duró muchos años hasta después que ya el agua potable y ya no se necesitaba andar haciendo norias, todo eso. Pero antiguamente la gente usaba mucho aún en guardar papeles y cosas, tesoros, cosas de valor en esas vasijas de barro y las enterraban debajo. Y la razón por la cual yo investigué es que porque no es como otros tipos de metales que sueltan un tipo de óxido, un tipo de sustancia que pueden hacer que dañen las prendas o las cosas que usted guarde dentro de aquello. El barro es simplemente tierra que protege, que cuida y que no tiene una combinación de poder producir ciertos químicos que pueden causar oxidación o deterioración. De la palabra no la puedo sacar. Deteriorar aquello. Hacer lo que se vaya pudriendo. ¿Me entiendes? ¿Amén? Entonces era la manera por qué Pablo usaba esta frase para que entendieran. También el pueblo entendiera, pero conforme ha avanzado el tiempo, nosotros nos dábamos cuenta que Pablo estaba muy avanzado todavía para aquellos tiempos, porque en sí en la realidad nosotros somos también hechos de barro. Somos hechos del polvo de la tierra. Y nos preguntamos por qué Dios le plació, hermano, poner ese tesoro del que habla aquí en algo tan frágil, en algo que no tiene valor. No sé si ustedes o nomás yo acostumbro a veces tener un poquito de efectivo por una cierta razón o que ya donde quiera agarra la tarjeta, por teléfono, cualquier taquería que se pague usted, yo no sé cómo le hacen, pero ya le sale el teléfono que la plancharon. Y bueno, no hay que cargar casi efectivo, pero he guardado esa tendencia como que recuerdo papi que hacía mucho eso, de que tenía ahí una cosita ahí, iba siempre y sacaba, no sé, le gustaba dar ofrendas de amor, siempre alguien venía de lejos, ¿cómo están? Llevan para el viaje, tengan para siempre, ¿de acuerdo? Dios bendiga su vida y sé que por eso Dios le ha dado una larga vida, porque nunca atesoró tesoros para él. Aún mis hermanos todos son testigos, mi padre aún estando vivo, él nos dio para que iniciáramos también nosotros pues en una casa o un tipo de negocio, un business y damos gracias a Dios por su vida, pero yo le digo siempre, yo no sé, usted acostumbra también y yo bueno, como quiera que sea, aquí vemos gente de confianza, no creo que nadie se va a salir ahorita y voy a ir a buscar a ver si es cierto que los tienen ahí, o yo los guardo en los calcetines sucios, brother, porque ahí yo sé que si se mete alguien, va a buscar en todo menos ahí, y si quisiera llegar ahí, yo creo que va a decir, oh my God, no sé, bueno, ahora con la máscara la gente se atreve a todo, ¿verdad? Pero eso es como darnos por entender a veces, guardamos las cosas de valor donde consideramos que merecen ponerse como valor, ¿verdad? Miren, viendo nosotros cómo es la sociedad y cómo se maneja, otro ejemplo que les doy, cuando nosotros vemos el estuche de algo que vamos a comprar, vemos que es algo caro, simple y sencillamente por la envoltura, ¿cierto? Si no, fíjese, cuando usted va y compra el teléfono más nuevo, un iPhone, digamos, por cierto, yo no quise ni tirar el estuche porque, wow, dije, si el puro estuche, ¿cuánto no me habrán cobrado nomás por esta envoltura, brother? Dios mío, se mira que no es una envoltura cualquiera, un estuche cualquiera, no puedo aún guardar aquí algo, ¿no? A mí, yo sé que a algunos de ustedes les gusta guardarlos para luego después, envolver un regalo en Navidad y darlo, ¿verdad? En la familia, en los regalos de Navidad. Yo ya he visto eso, todos los niños cuando lo miran dicen, ¡Ay, no, 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 no merezco un iPhone, un iPhone! Y no, es un par de calcetines que estaba ya dentro. Nomás que pues nos gustó la cajita que queremos darle uso para una cosa u otra, ¿verdad? Pero Dios, mire, Dios en realidad, Él, como dice una canción, un reckless love, un amor sin el cuidado de la precaución de poner un tesoro tan valioso en algo tan frágil, en algo que en realidad podía uno decir, ¡Ah, no, yo no me atrevería! Yo no me atrevería, yo, yo la verdad, yo dijera, bueno, si es oro lo voy a poner dentro de una vasija también de oro para que compagine, para que, para que sean iguales, para que los dos tengan ese mismo entenderse, y uno, a mí, no vaya a pasar algo en uno con el otro. Pero a Dios le plació poner ese tesoro dentro de un vaso de barro, sabiendo que era algo que no compaginaban, que algo que no tenía ni uno ni otro, ningún yugo por igual, sino más bien yugos desiguales. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no escogió? Y le le va a dar una cosa y hace lo congana, que no le hemos acordado por mucho tiempo a veces. Esto, esto se va a poner bueno, yo sé que se va a poner bueno, hermano. Porque anoche en la guerra no, no creo que fue fácil. Y yo dijera, ¿por qué no, 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 no los hizo como, como un vaso de un material más, más fuerte, más duro, de peltre, de hierro, de bronce, de barril, algo que si se cayera, no se dañara, sino que si lo empujara, no se tomara el riesgo de poderse romper. ¿Por qué Dios le plació ponerlo en vasos de barro? Simple y sencillamente, hermano, la razón es, porque para Dios, como criador y formador de nuestras vidas, dice el profeta que tomó barro y formó una olla, una vasija. Hablando usted, profeta, sobre el pueblo de Israel, dice Jeremías que tomó la olla y empezó a darle vueltas. Y cada vez que él ponía su mano para darle forma, sentía que había asperezas en ella. Cada vez que sentía un gránulo de arena o algo duro, paraba y lo sacaba, dejando entonces en sí en la olla una marca, una cicatriz, una secuela, pero que después otra vez empezaba, 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 hasta que tomara la forma de que su mano fuera pálida, fuera lisa, a través de aquella masa. Era esa por la razón que hablaba el profeta, porque de esa manera que como Dios toma nuestras vidas a cada uno de nosotros, para darle una forma de que Dios quiere, por eso es que nos hizo de barro y no de peltre. Hermano, si aún así nosotros siendo de barro, bendito sea Dios, algunos llegamos al Señor con un corazón duro, de piedra, de hierro, y que Dios tuvo que romperlo y tomarse el tiempo, y tomarse más tiempo, y tomarse más tiempo, porque ese barro lo habíamos hecho convertirse en algo impenetrable, en algo duro, en algo que nada podía cambiar nuestra manera de ser y cómo nosotros nos habíamos hecho y nos había formado la sociedad, la comunidad, o las cosas de las circunstancias de nuestra vida, de nuestra niñez, y eso hizo que entonces nuestra vida fuese como si fuera impenetrable, a prueba de balas, intocable, algo que no podíamos nosotros, de una manera u otra, derramar lágrimas fácilmente. Pensábamos que el derramar lágrimas, que el llorar, era una causa de debilidad, una causa en la cual nosotros demostramos una parte débil de nosotros. Y quiero que sepa, hermano, que no hay hombre en la tierra, por más que se sienta hombre, que no llore delante de la presencia de Dios. Dios dice que es necesario que nuestro corazón sea quebrantado, que nuestro corazón derrame lágrimas delante de Él. Hay veces que Dios nos oye, porque nuestras oraciones no son quebrantadas. Nuestra manera de acercarnos a Dios, hemos olvidado derramar lágrimas. Si fuera así, Dios no hubiera puesto en nosotros, como hombres, lágrimas para derramar. Así como muchos dicen, si Dios quisiera que fuésemos fumadores, hubiera puesto una chimenea arriba de nuestra cabeza para que saliera el humo. Dios nos dio esas sustancias. Investigando ya desde mucho tiempo atrás, ya tengo años, yo he estudiado sobre las lágrimas. Dicen que son sustancias que desechan el cuerpo, tóxicas, sustancias que contienen unos daños químicos para el cuerpo. No se desechan ni a través de la orina, ni a través del sudor. De ninguna otra manera, simple y sencillamente por la vista, por llorar. Es la manera en que nosotros podemos descansar. Dios me ha aplacido, hermano, habernos hecho de esa manera frágil. No hay superhombre aquí en la tierra. No hay quien entre vosotros no sienta un sentimiento cuando hay un rechazo, cuando es abandonado, cuando pierde un ser querido. Nosotros todos pasamos por esos momentos, hermano. Momentos de angustia, momentos de persecución, momentos en los cuales nos sentimos como que si todo está terminado. Pero a Dios le ha aplacido en su bendita misericordia y en su amor depositar dentro de estas vasijas de barco, estas vasijas frágiles, un tesoro, hermano, que no puede ser comprado ni con todo el oro ni la plata de aquí de la tierra. Un tesoro que habita en lo más alto y lo más sublime. Alabamosse a su nombre. No importa cómo tú quieras llenar esa cavidad en tu vida. No importa lo que hagas aquí en la tierra. Ni la riqueza, ni las drogas, ni las mujeres, ni la fama, ni el alcohol podrán llenar. Alabado sea Dios. Lo que Jesús dejó expuesto para que cada uno de nosotros únicamente pudiéramos llenarlo para que él habitase, para que ese tesoro habitara en nosotros. Alabamosse a Dios. Yo anoche sentí clavado de Dios. Yo no vengo a predicarle a una iglesia perfecta. La iglesia perfecta no tiene lugar aquí en la tierra. La iglesia perfecta está en el cielo y va a estar en el cielo. Y eso es porque Jesucristo es el que va a perfeccionarnos hasta el día final. Yo vengo a predicarle a esta iglesia, hermano, de cual ha pasado por momentos difíciles, la cual ha estado luchando. Y Dios me mostraba anoche que a veces hemos entrado en una depresión, en una angustia y una separación, porque queremos alcanzar esa perfección de santidad que se nos ha predicado por años y años. Y de la cual ni uno de vosotros, aún estando aquí, yo lo puedo decir, hemos podido lograr llegar a esa santidad de la cual nuestro Señor Jesucristo vivió. Esa santidad perfecta, esa santidad en la cual había el Moisés, que dice que tenían que ponerse un velo para poder ver su rostro. Únicamente es Jesús quien puede en nosotros y con nosotros poder lograr día a día, irnos acercando, hermano, cada vez más. Es una lucha constante. Por cuanto débil soy, dice el apóstol, más fuerte me siento. Porque entre más atribulado voy, entonces más fuerza consigo, sabiendo que llevo en mi cuerpo la aflicción y el dolor. Pero, dice el apóstol, pero dentro de mí llevo un tesoro más grande. Un tesoro que sobrepasa todo entendimiento. Un tesoro en el cual la gente del mundo no puede entender. Pero una cosa si te digo, como el mundo no nos dio, no nos lo puede quitar. Lo que Dios te dio, eso es eterno. Dijo, dice usted, dijo, Dios ha puesto dentro de nosotros una eternidad, un tesoro, que por más que el hombre trate de quererlo analizar, de quererlo conocer, jamás entenderá el valor de aquello que Dios ha puesto dentro de nosotros. Qué triste es que hasta el último suspiro de nuestra vida la gente pueda reconocer de aquel criador que hizo los cielos y la tierra. Y aquel que le plació, que aunque lo hizo mejor, menor que los ángeles, dice que quiso venir a habitar entre nosotros. Dios, oh, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, Dios desplazó a él, un avivamiento a Nínive, por medio de Jonás, un vaso frágil, que muchos han criticado como cobarde, como desobediente, porque en vez de irse a Nínive, tomó barco para Tarsis. Oh, aquel profeta que dice Santiago, que estaba sujeto a las mismas pasiones y las mismas debilidades que nosotros, estoy hablando de Elías, dice que él oró a Dios y paró la lluvia por tres años y medio. Estoy hablando de aquel Elías que se paró en el monte Carmelo y con el poder que había en él, descendió fuego, y que bueno, con el holocausto que había ahí, con todas las piedras y el agua que había sido derramada. Y después de haber matado a 400 profetas de bajales, dice su palabra que Elías corrió a una cueva a esconderse, se sintió que era un vaso frágil, sintió miedo porque había, había, se había puesto una recompensa sobre su cabeza. Y tú que me dices de David, David aquel rubio que nos imaginamos, con una cara como de león, que a veces no, yo no me lo imagino como que el cabello y la barba, todo se le juntaba como si fuera un león, con un rostro que atemorizaba cualquiera, con unos brazos que las venas le saltaban, fuerte, no hubiera quien lo detuviera. Un hombre que cuando se ponía a ir a la guerra sabía que Dios iba con él y que no había nada ni nadie que lo detuviera. Quiero que leamos el exalmo 39, la palabra que nos habla aquí el rey David, esta palabra me hizo por entender, hermano, que no hay nadie aquí en la tierra, no hay hombre que en un momento dado reconozca que sin Dios no es nada, necesitamos reconocer que sin Dios no somos nada. Mientras creamos que somos algo, mientras creamos que por nosotros mismos podemos alcanzar su gracia, jamás podremos alcanzar esa misericordia, jamás alcanzaremos el favor de Dios y de los hombres, hasta que no reconozcamos que somos viles y somos pecadores delante de él. Dice el profeta Isaías que somos una yaca y una yaca podrida delante de él, que nuestras obras son como obras y de condicia, trapos geniondos delante de su presencia, no hay nada que nosotros hagamos que podamos acreditarnos a nosotros, todo lo que hacemos es por él y que sea para él, basta nuestro respiro, sea de él y viene de él. En el versículo 4 del capítulo 39, el salmo dice, el salmista, mire, le leo un poquito arriba para que entienda el contexto, dice, yo dije, atenderé a mis caminos, se habló a sí mismo, él mismo dijo, yo atenderé a mis caminos, es decir, pondré atención en todo lo que yo emprenda y lo que yo haga, dice, para que de esa manera, se lo voy a parafrasear, para que de esa manera no peque, ni con mi lengua, y en tanto que el impío esté delante de mí, no quiero ser vergüenza para ti, oh Dios, quiero ser un testimonio vivo tuyo, mire qué lindo estaban hablando, dice, en Odesí con silencio me callé, aun con respecto de lo bueno, aun cuando me criticaron, aun cuando yo tenía el derecho de defenderme, dijo aquel salmista, me callé y en Odesí, y no dije nada, pero se agravó mi dolor, como humanos que somos, oiga, ¿a quién le gusta que hablen más que usted cuando no fue usted quien lo hizo? ¿Verdad que nadie? Hay algo que como humanos que somos, como pasos que somos, dentro de nosotros nos consume, porque tenemos el derecho de defender nuestra causa, pero dice que se cayó y no habló, pero después, cuando me editó en esto, y esto, y esto, le daba vueltas y vueltas, se agravó su dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí, algo que ya no podía yo soportar, y en mi meditación se encendió fuego, oh my God, he was ready to go past, he was ready to go and fight his rights, mira, pero así proferí con mi lengua, entonces sí profirió, o entonces sí se defendió, entonces sí, miren, aquí vemos que él reconoció, hermano, que al principio él quiso guardarse, pero de una manera u otra, como vasos que somos, jamás, jamás de los jamases, va a haber siempre batallas que vamos a perder, pero mira, te digo, agárrate de Dios, porque la guerra final es la que ya ha sido acreditada para nosotros, hermanos, oh, bendito sea Dios, no importa, hermano, en cuanto tú hayas fallado, lo que importa es que te levantes, no importa, hermano, como es que tú, hermano, hayas caído, o que quien te haya metido el pie, lo que importa, hermano, que este día estás aquí, y que reconozcas que Dios te ha venido a traer este día, para el restaurante, y aquí declara el salmista, delante de Dios, en el verso 4 dice, hazme saber, que va mi fin, cual sea la medida de mis días, cuanto más me queda, sepa yo cuán frágil soy, adquiriste a mis días, término corto, mi edad es como nada delante de ti, ciertamente, es completa vanidad todo hombre que vive, dijo un filósofo, caminamos una cuadra, y ya nos desgastamos, volteamos hacia atrás, dices, oh, dijo, somos como la sombra, caminamos una cuadra, y ya nos desgastamos, dice el filósofo, volteamos hacia atrás, y ya desaparecimos, como la sombra, como la flor, dice la palabra de Dios, que en la mañana es, y en la tarde se marchita y muere, así es la vida del hombre, y si David lo reconoce, que nosotros ni todos aquí, mire, este hombre, bailaba con más de mil hombres, en un mismo momento, y se los echaba a todos, por el tremendo poder que había Dios en él, a Dios le ha dado las ganas, es decir, a él le plació, y no hay nadie mayor que él, de haber puesto un tesoro grande, un poder mayor, que el coronavirus, a un poder que puede levantar a un muerto, después de cuatro días, enterrado, un poder, que ha puesto en nosotros, que dice que ni las mismas puertas del infierno, prevalecerán contra nosotros, no hay brujo, no hay hechizo, no hay maldición, mientras usted crea, que ese poder, Dios lo ha puesto, dentro de ustedes, no porque usted se lo ha ganado, no por algo que usted haya hecho, simple y sencillamente, es por fe, y usted crea, que usted es una vasija de barro, mal que yo, que usted es alguien, que fácil se puede quebrar, algo que necesita diario, que el alfajero, nos tome y nos siga dando forma, pero persista, dice Hebreos, persista, porque la salvación, es para los que persisten en esto, no para los que retroceden, sino para los que persisten, persistir, viene de la misma palabra, batallar, de la misma palabra, luchar, de la misma palabra, combatir, ¿sabe qué dijo Pablo? Dijo, yo no considero, que lo haya cansado ya todo, pero una cosa si hago, prosigo al blanco, prosigo a la meta, hacia llamamiento, de aquel que me libertó, y me llamó para llevar el Evangelio, el Evangelio es ese tesoro, que Dios ha puesto, dentro de nuestras vidas, lo dice Isaías, en el capítulo 61, dice que fue derramada, una unción sobre él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, esa unción, nos la traspasó a nosotros, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los oprimidos de corazón, para poner libertad, a los que están en las cárceles, para sanar a los ojos, dar vista a los ciegos, ese es el poder, que Dios ha puesto en nosotros, si Dios, nos hubiese salvado, nomás por salvarnos, créanme, no, ya nos hubiera llevado, porque nuestra salvación, no está segura, como muchos dicen, que usted es salvo, siempre es salvo, ese tesoro, hay que cuidarlo, con temor y temblor, dice la Biblia, y hay que compartirle gracias, a lo que Dios nos ha dado, no tengáis temor hermanos, de rechazo, porque Jesús fue rechazado, por su pueblo, no tengáis temor, de que se corrieran del trabajo, porque si una puerta se cierra, Dios te abre dos, siempre y cuando, tú obedezcas, hacer lo que Dios te ha mandado, no hay demonios, que te pueda detener, el poder que mora en nosotros, es más grande, que el principado, y la potestad, que está en esta tierra, tenemos que creer, que aunque somos vasijas de barro, que somos frágiles, hay un poder mayor en nosotros, que a Dios le ha nacido, con el dentro de estas vasijas, y yo me atrevo a decirlo, pecadores, porque esta carne, dice que apesta delante de Dios, sabe porque se prendía incienso, en el tiempo antiguo, los sacerdotes, para entrar dentro, de la presencia de Dios, dice que para que Dios, oliera el incienso, de esos inciensos de aromas, fragantes de canelas, y no, el olor de la carne, del pecado, cuando hablo de la carne, quiero hacer énfasis en esto, a veces crecimos, pensando que se hablaba de esto, de este caparazón, esto es polvo, es tierra, y se va a convertir a tierra, pero en inglés, lo habla un poco más claro, porque habla de una palabra, que es flesh, y se está refiriendo, a la manera, pecaminosa de vivir, de nosotros, de las debilidades, y deseos, pecaminosos, que batallamos en nuestra mente, a diario, porque una vez, que nacimos, nacimos inocentes, pero con el tiempo, después crecimos, de una manera u otra, fuimos expuestos, al pecado, y fuimos contaminados, del pecado, la Biblia dice, que todos, por cuanto pecar, no hay nadie, aquí en la tierra, que haya nacido, sin pecado, nacimos bajo, una maldición, de pecado, pero ahora estamos, dentro de una raíz, una raíz santa, que es la raíz, del linaje, de David, de Jesús, que a través de él, vino y nos santificó, me explico, que no éramos, olivos, por naturaleza, pero dice, que a él, le plació ir, y tomar olivos, silvestre, y le plació, ir a tomar vasos, vasijas, quebradas, y repararlas, como alfarero, y hacer uso, de ellas, dice Corintios, porque de lo más, y lo más menospreciable, del mundo, aquello que la sociedad, no quiso, aquello que la sociedad, desechó, aquello que, ni los mismos padres, quisieron, ni quisieron abortarlo, dice, entonces, a Dios le plació, tomar aquello, y poner un tesoro, grande, Dios levanta, grandes predicadores, del alcoholismo, o mujeres de Dios, de la prostitución, o Dios levanta, lo más menospreciado, porque a Dios, no le impacta, tu conocimiento, a Dios, no le impacta, la manera en que tú, puedas memorizar, su palabra, a Dios le impacta, que lo que tú quieras, es vivir, a través de su palabra, la leemos, sí, porque es un alimento, para nosotros, y Dios, me mostraba, gente sufriendo, y luchando, con una depresión, y esto es lo que a muchos, detiene, me decía el Señor, muchos los detiene, porque creen, que no nacieron para esto, que no pueden alcanzar, esa santidad, que se les ha predicado, y me dijo, jamás, de los jamases, mientras estén, en este vaso, mientras estén, en esta tierra, es una lucha constante, quiere que yo les diga, es una lucha constante, que vas a tener, del desánimo, del temor, del miedo, de la angustia, de la persecución, pero diles, que yo he puesto, un tesoro dentro de ellos, yo he puesto, un poder dentro de ellos, para reprender, toda opresión del mal, toda maldición, generacional, un poder, que tú tienes que creer, esta tarde, que no es por mí, que tú estás aquí, que con todo es lo que tú has usado, lo que tú lo has buscado, por medio, en el matrimonio, lo has buscado, por medio de tus hijos, lo has buscado, por medio de negocios, jamás, de los jamases, podrás ser tan exitoso, hasta que tú no encuentres, este tesoro, dentro de ti, dice Jeremías, quitemos la escoria, a la plata, es decir, hay una parte, que sí nos corresponde, a nosotros, no habituarnos, a vivir en pecado, detestar el pecado, huir de la tentación, eso créamelo, que no es bueno, que andemos tratando, de tentarnos, a nosotros mismos, porque Dios no tenta a nadie, sepa usted, que usted, ha sido escogido, para Dios, y lo que habita en usted, es tan grande, yo no sé si usted, le ha pasado, que es el topo con gente, que ni uno nunca, ni haberla visto, ni haberla conocido, en toda su vida, usted no más, no le cayó bien, y es por lo que hay en usted, y por lo que hay en esa persona, que chocan, créamelo, no comparte, no hay nada en común, hay gente, que posiblemente, nunca ha querido aceptar a Dios, simpatizan de Dios, y usted se acerca, y siente compasión, siente la misericordia, y el amor de Dios, con aquellas personas, compartir, darles una palabra de ánimo, porque son personas, que toda su vida, les han dado rechazo, tras rechazo, a sus propios padres, le han dicho, que no bueno para nada, burro esto y lo otro, y han crecido, con una baja estima, han crecido, con un dolor, toda su vida, ni ellos mismos saben, pero créemelo, hay pastores, y quiero que, cuando escuchen, todo este mensaje, hay pastores, que después de haber predicado, con una gran ilusión, después de haber visto sanidades, después se encuentran, en sus cuartos, con depresión, con angustia, con un hijo, perdido las drogas, pero ese tesoro, que está dentro de ti, ese tesoro, que Dios ha puesto, dentro de ti, oh bendito sea Dios, tu hijo, tu hija, hoy día será cortada, sigue haciendo, lo que Dios te ha llamado, que nada te detenga, nada te intimida, que nada te intimida, porque el poder, que Dios ha puesto, dentro de ti, es más grande, y yo miraba, mi pasado, y decía, posiblemente, cuantas veces, estuvieron mis padres, predicando, y alcanzando a otros, y un hijo, había huido de la casa, se había ido, a perderse en las drogas, después huyó, a los Estados Unidos, no teniendo, ni la tecnología, que había, siempre era un caos, siempre era, algo que no podía, yo entender, porque es que yo, no podía conectar, con mi familia, que era lo que, me tenía atado, jamás, de los jamases, hasta el día de hoy, que fue lo que me destinó, a mí esa perdición, no lo sé, pero lo que sí sé, y te lo voy a decir, que el poder, que Dios había, fue esto en ellos, jamás, de los jamases, se intimidó, para seguir predicando, que si a veces, posiblemente, les criticaban, si puedes salvar a otros, porque no puedes salvar tu hijo, mismo Jesús, le dijeron, si tú dices, que eres el salvador del mundo, y no te puedes salvar, para ti mismo, desciéndete de esa cruz, no dejes que el enemigo, te baje de donde ya, tú estás arriba, no importa el momento difícil, que estés pasando, porque aunque te sientas atribulado, jamás, jamás, serás desamparado, vendrá un poder sobre ti, alabado sea Dios, esta breve tribulación momentánea, no comparable con la gloria, venidera que Dios tiene para nosotros, es una lucha, es una lucha constante, alabado sea su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, yo siento otra dimensión aquí, pero yo sé que usted no está sintiendo, lo que yo estoy sintiendo, yo sé que usted está batallando, ahorita en su mente, yo sé que usted ahorita está peleando, pero créamelo, hay siervos de Dios, que han luchado y están peleando, después de haber tenido esa unción tan fuerte como Elías, de estar luchando, de estar peleando, porque se ha levantado, dentro de su casa, dentro de su hogar, una guerra, oh, alabado sea Dios, y has querido soltar la toalla, has dicho, para qué más sirve esto, para qué ha sido mi manera de tratar de hacer las cosas, cuando de la manera que quiero hacerlas, jamás resulta, Pablo dijo, que hay cosas que debería de hacer, de las cuales, después me considero que jamás no voy a hacer, y las cosas que debería de obtenerme, no hacer, que sabía que desagradar a Dios, venía terminando, haciéndolas, y yo me considero a veces uno de ellos, yo a veces me he visto en ese momento, lo bueno es reconocer, y decirle a Dios Señor, no es por mí, sino por lo que tú has puesto en mí, que jamás me dejará apartarme de ti, oh, bendito sea su nombre, hay un poder dentro de nosotros, que dice que ni lo más profundo, ni lo más alto, ni espada, ni hambre, ni ángeles, ni principados, ni potestades, podrán apartarnos, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro, usted ha leído de María Magdalena, la que derramó el vaso de alabastro, me puse a indagar por qué, mire para empezar, era un valor de un año de jornada, que a nosotros se nos puede darle a Dios un día, a nosotros, no dije a ustedes, a nosotros, o no sé si es a mí, oh, I got too much to do, I got too much work to do, I got a things to do, yeah, you asked me for it, you do, entonces me dice mi esposa, ya tú, y mi hija, tú, pues si tú eres tu propio jefe, la palabra dice que arriba hay otro jefe, y arriba de esos jefes hay otro jefe, soy jefe de lo que tengo, pero tengo trabajo para otros jefes, eso es algo que ella todavía no entiende, pero, es cambio, es un día llovioso, cuando no podemos salir, un día de nieve, que no puede ir a trabajar, es como aquel que le da ayuno a Dios, cuando se amanece mal de la panza, y sabe que no puede comer, oiga, voy a dedicar este día a mi Dios, mire, ore para que Dios nos sale mejor, no le, no le da el cordero más, malo que tiene ahí en el ganado, dice que era un corderito de un año sin defecto, según el comer de cada uno, ahí, le damos bien recalcado, pero, esta mujer dice que, mire, mire, a ver si me explico, el vaso ese, el alabastro, y el perfume se llamaba nardo, el material de alabastro venía de Egipto, de una piedra, muy para que nosotros nos demos una idea, parecida a mármol, pero dicen los escritores, que era un poquito suave como el yeso, y la traían de aquellas tierras, que en el latín se decía, la bastro, es fácil recordarlo, verdad, de un pueblo parecido también, que tenía como ese nombre, y lo traían, y luego, el nardo era traído del oriente, y de la India, y eran ese tipo de, de hierbas que mezclaban, y lo ponían dentro, de ese vaso, ahora, voy bien rápido, pero ese vaso, ese vaso llevaba un trabajo, de tiempo, porque se recogía como materia bruta, como un pedazo de piedra, pero luego se tenía que hacer polvo, y luego después trabajarse, y remojarse, y bueno, hacían ese pequeño vaso, sin agarraderas, le decimos nosotros, sin agarraderas, porque era siempre y sencillamente, pausarse para perfumes, se ponía el perfume, y se sellaba, cuando digo sellarse, no es como nosotros, que compramos algo sellado, y buscamos un destapador, o un abricorchos, no, era sellado, no me lo explico, como se dice pastor, algo que es conflicto, close, no voy a abrirlo, unless you break it, does that make sense, si, necesito traductor, estaba laqueado hermano, si, esa palabra me gustó, laqueado, chica no da, laqueado, única manera de abrirlo, era romperlo, para poder sacar ese perfume, Jesús se encontraba, en la casa de Simón, y tenía ahí una reunión, un culto medio, guanyangado podemos decir, porque por más que quería avivarlo, nuestro señor, parecía que ellos, estaban batallando en su mente, unos diciendo, que bueno, si supieran la casa, de quien está, pues en realidad no se metiera, pues si le han dado el título, de que es el tremendo, de tremendos, y, y luego para un poquito peor, llega, todavía esta mujer, y, y sin que, bueno, yo me lo imagino, violó la seguridad, y ya cuando miran, están los pies de Jesús, a mí, ella ya iba, dispuesta, como algunos de ustedes, llegaron aquí, sin, a ver que está pasando, que si va a pasar, y que si pasó, y que, a qué hora va a acabar, y que ya me la hizo de larga, ella ya, ya desde antes, dicho, voy a violar la seguridad, y voy a caer a sus pies, y ella, fue lo que hizo, cuando llegó hermano, estaban ahí, el señor hablando, y que no podía, y de repente, cae aquella, wow, my God, no, pues ya de repente, ya, dijeron, ni este, se deja que una mujer, pecadora, una mujer, de la calle, lo toque, ah, que faltos, estaban de la palabra, verdad, bendito sea Dios, porque, no quiero extenderme mucho, pero, llega, dice que rompe, el vaso, y derrama el perfume, y llena, toda esa casa, todo ese lugar, y un olor, y una fragancia, Dios quisiera, que alguien de vosotros, en esta tarde, se quebrante, de una manera, que los que no podemos, quebrantarnos, después nos quebrantemos, es que somos vasos, quiero que entiendan, cuantos hemos estado, en algunos lugares, en funerales, y ni hemos conocido, quien está ahí, pero el llanto, de aquellas personas, de repente, nos envuelve, y cuando nos pensamos, estamos también llorando, o lloramos, a veces en películas, porque nos toma, la emoción, y el sentimiento, pero Dios, quiere que en esta tarde, alabado sea su nombre, por el quebrantamiento, de un vaso, que va a salir, un olor, y una fragancia, pueda inundar, toda esta atmósfera, y todos podamos, ser contagiados, y entonces, todos podamos, quebrantarnos, y darle al Señor, lo que traemos, pero unos dicen, yo lo que traigo adentro, es el dios, mira Dios, te la quiere cambiar, por un perfume, por una gloria, por un tesoro, todo lo que Él quiere, que tú quiebres, lo que tú has dado, de valor, no es tu cuerpo, no es mayor, la vida que el cuerpo, y no es mayor, no es mayor, dice, la vida que el cuerpo, alabado sea Dios, es mayor, la vida es Jesucristo, es mayor, yo compartía, con mi esposa anoche, y le decía, muchas de las veces, la gente, se da valor, por lo que, por lo que se pone, pero si trae, una buena marca, pues se siente, que va a ser, mejor aceptado, verdad, si estudia más, tiene más conocimiento, si cree que tiene un valor, más grande, no es malo, hermano, de buscar lo mejor, o buscar mejores prendas, pero, no crea que eso, es lo que le da, valor y existencia, a su vida, es lo de adentro, que está dentro, de vosotros, somos bellos, por lo que Dios, ha puesto dentro, de nosotros, aunque nuestro exterior, se vaya desgastando, aunque nuestras, funciones, nuestras capacidades, que necesitamos lente, que la mañana, ya no nos levantamos, como nos levantamos, hace diez años, pero, lo que nos hace fuertes, lo que nos hace, seguir a diario, motivados, es el poder, de Dios, que otorga, en nosotros, porque cree que dijo, Caleb, cuando se paró delante, de Josué, cuando estaba repartiendo, las tierras, y nadie ha dicho esto, pero la tierra de Brón, era la tierra de los gigantes, él no pidió, cualquier tierra, dijo, deme ese monte, y ese monte es mío, pero Caleb, a tu edad, mira, no me siento igual de fuerte, que cuando salimos de Egipto, porque lo que habitaba, dentro de él, era lo que lo hacía sentir, sea todavía joven, decía mi abuela, joven en el espíritu, muchachos flojos, débiles, y una mujer, ya grande, de edad, pero, porque le había dado valor, a lo que Dios había puesto, delante de ella, que quedó viuda, pero jamás se sintió viuda, tomó a Dios, como su esposo, como su padre, como su hermano, y conquistó, conquistó lugares, conquistó, conquistó vecindades, hasta donde tuvo fuerza, salía, a llevar la palabra, no era una mujer grande, y sacaba demonios, porque había creído, que había un poder, que Dios había puesto en ella, para desatar, y para atar, para destruir, y para reconstruir, algo que sabía, que jamás podía, el mundo detener, y este es el poder de Dios, que habita en nosotros, hay un canto bien lindo, que dice, María, tú sabías, que lo que tú llevabas adentro, era el salvador del mundo, Dios confió en María, en un paso, de frágil, sin experiencia, digo, por ahí en Preica, ahora me la dibujan, como una mujer ya grande, y dice, no era una muchachita, una muchacha joven, no había conocido varón, no era grande ella, una muchacha adolescente, no hice su edad, pero era una mujer joven, puso el tesoro, más grande, Dios le confió, el tesoro más grande, y si nos ponemos, a ampliar un poquito más, el gugu, dentro de una tribu, más incidificante, en unos tiempos, de mayor riesgo, de Herodes, bajo, bajo, el reinado, bajo escravitud, Dios le plació, poner ese, y nacido todavía, en Nazaret, un lugarcito, donde podían encontrarse, los habitantes, con los dedos, y ahí, salió el tesoro, más grande, le plació, ponerlo, en María, ahora Jesús, caminó, 33 años, y lo mismo, me recordaba yo, cuando, aquella mujer, aquella mujer, quiebra ese vaso, de alabastro, y derrama el perfume, yo le preguntaba, Señor, qué es lo que pasaba, por tu mente, tú dijiste, algo, ustedes, desde que entré, no lavaron mis pies, ustedes, desde que entré, no me han dado, besos, esta era una cultura, de los judíos, y era, es algo lindo, darse un beso, beso, ósculo santo, aquí en la mejilla, o en la frente, dice, pero está llegado, y desde que llegó, no ha dejado, de llorar, y quebró, este vaso, que todos sabían, que Judas, ya estaba viendo, como verdad, pudiéndose le dar, a los pobres, pobre de él, que no se arrepintió, yo decía, Señor, qué podía estar pasando, por tu mente, y me, me pasó por el mente, un panorama, porque él ya sabía, dónde iba, me dice, para que, lo que había dentro de mí, el tesoro, que estaba, dentro de este cuerpo, que dice, que Dios, me preparó, porque la palabra, así dice, me preparó cuerpo, si, me profundizo más, Isaías dice, que dice Isaías, un, niño, nos es nacido, pero luego dice, pero un hijo, nos es dado, profundícese en eso, él nos dio un niño, nacido, nació un niño, pero el hijo, nos fue dado, un ingénito hijo de Dios, en ese cuerpo, y miraba yo el externo, y decía, tenía que ser, roto también, para que saliera, mi sangre, el poder, para poder redimir, el pecado del mundo, derramarme, por eso ya, él termina diciendo, ella ha perfumado, y preparado mi cuerpo, para mi sepultura, para mi muerte, hay cosas, que a veces, como humanos, no podemos entenderla, con lógica, pero cuando tú sientas, algo bien fuerte, hágalo para Dios, no se retenga, dicen los escritores, que quedó escrito, en tres de los cuatro evangelios, y todos terminan diciendo, dice, y será predicado, por siempre, lo que esta mujer hizo, Señor Jesucristo, tuvo que ser como ese vaso también, tenía un valor especial, muchos dicen, que sí, que se consideraba, que el vaso, de, 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 el vaso de alabastro, era considerado, casi el mismo valor, del perfume, de Nardo, los dos juntos, eran el valor, de un año, lo mismo, nuestro Señor Jesucristo, lo que, él llevaba, dentro de él, tenía el mismo valor, que el vaso, que él usó, sabe como se lo compruebo, porque dice, que ni la muerte, pudo detenerlo, su cuerpo, no regresó al polvo, la tierra, no lo pudo retener, ese era un cuerpo glorificado, un cuerpo, de gloria, de nuestro Señor Jesucristo, oro, nuestro, nuestro, de quien, habrá alguien, que quisiera aceptar, este tesoro, dice, Juan en Apocalipsis, dice, venid a mí, y comprar oro, oro fino, refinado, siete veces más, fíjense, de qué oro está hablando, gratuitamente, sin costo alguno, y eso es lo que Dios ofrece, venid a mí, todos los que tienen sed, cuantos vasos, de nosotros, se ha sentido a veces, sedientos, faltos, no tenemos que dar, hay momentos en la vida, que nos sentimos, sí, como que ya Dios, se ha olvidado de nosotros, pero crémenos, ese tesoro, sigue estando, en nosotros, y dentro de nosotros, cuando hay gente, pasando momentos difíciles, a nadie, nos da la autoridad, de decir, por qué, es que no, no puedes tú, por qué, es que no te levantas, a veces creemos, que todos los líderes, deben de ser como, como superhombres, como de hacer, que no se pueden quebrar, que no pueden batallar, con depresión, que no pueden luchar, que jamás deberían quebrarse, yo vengo a decirte, que todos somos, hechos de la misma tierra, y del mismo polvo, y que nos necesitamos, los unos a los otros, para poder seguir adelante, voy a hacer una oración, si alguien tiene una necesidad, levante su mano derecha, enseñar, mi Dios y Padre celestial, creemos, mi Dios, que tu palabra, Señor, ha sido puesta, Señor, en esta tarde, mira, Señor, lo bello, que tú has sido, para con nosotros, tú empezaste, mi Dios, con un salmo, con tanta referencia, Señor, dijo el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, que tú formaste, digo, quien es el hombre, y el hijo del hombre, para que lo visites, pues, nos hiciste, es un poco menor, que los ángeles, pero todo lo pusiste, debajo de nuestros pies, ovejas y bueyes, todo cuanto pasa, todo, Señor, lo que tú pusiste, en el mar y los senderos, todo lo pusiste, debajo de nuestros pies, aquel Dios Padre, Santo Eterno, que vino y habitó, en un arca, de pacto, su presencia, nos visitaba el pueblo, después dice tu palabra, Señor, que te construyeron, un tabernáculo, para el arca, y ahí es que tu gloria, descendía, sobre el pueblo, en el desierto, después vino, Señor, el rey David y Salomón, y con toda la riqueza, Señor, de esta tierra, te hicieron un templo, bello, hermoso, hecho de toda piedra, preciosa, hecho de toda prenda, Señor, de lo más bello, que puede existir, considerando, Dios, que tu presencia, iba a habitar, dentro de ese templo, pero después, a ti te plació, Señor, durante los tiempos, decir, que no querías, habitar el templo, hechos, de manos de hombre, que es lo que querías, habitar dentro, de nuestros corazones, el hombre considerando, dándote el valor, más grande, poniéndote una casa, bella, para que tú habitaras, tú decidiste, Señor, venir y habitar, dentro de nuestros cuerpos, Señor, dentro de nuestras vidas, Señor, dentro de estos vasos frágiles, reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos nuestra debilidad, ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, Señor, a mi Dios, a que sea más fuerte, Dios siempre, el poder tuyo en nosotros, yo bendigo, mi Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a tu pueblo, que tú has derrimido, con tu sangre preciosa, oh, mi Dios, lo santificas, en tu sangre, Señor, recibe toda la honra, toda la gloria, mi Dios, toda la alabanza, y sigue, Señor, guardándonos, hasta el día de tu venida, amén, con ustedes, mi hermano, mi hermano Israel, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada así, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí, que da mi vida, a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar, oh, yo sé, que estúpida vida, que lleva mi vida, más allá, de lo que puedo imaginar, que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz, tus ojos revelan que yo, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, con ti, con ti, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, hoy dentro de mí, que lleva mi vida, a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar, oh, yo sé, que su fidelidad, que lleva mi vida, más allá, de lo que puedo imaginar, oh, yo sé, que no puedo negar, que tu mirada, puesta en mí, me llena de tu paz, 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 amén hermanos cualquiera que que todavía esté orando no se preocupe puede seguir orando puede seguir hablando con Dios pero los que no estén si quieren poner de pie vamos a cantar nuestro nuestro último canto antes de de destruirnos amén has cambiado mi lamento en baile me seguiste de alegría por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado yo más de un día te alabaré te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento en baile yo a Dios mío te alabaré has cambiado mi lamento en baile desde aquí te dé alegría por eso a Dios mío cantaré gloria mía y nunca estaré callado yo más de un día yo más de un día te alabaré te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento en baile yo más de un día yo más de un día te alabaré amén vamos a despedir a nuestro nuestro culto gracias te damos padre señor por este día maravilloso que tú nos has dado señor muchísimas gracias señor por todo lo que tú has hecho y también muchísimas gracias señor por todo lo que no has hecho padre santo señor reconocemos padre señor que somos vasos frágiles padre señor ante tu presencia señor que no somos algo glorioso padre señor ante lo que tú eres padre santo señor pero aún con nuestra vida imperfecta señor aún con todos nuestros errores padre señor queremos entregarte como servicio a ti padre santo señor queremos que nuestra vida señor sea diario señor un sacrificio ante ti padre santo señor que podamos leer nuestra palabra señor aprender de ella que podamos orar padre señor con nuestras familias padre santo señor en intimidad padre santo señor que tú puedas padre señor ser un cambio señor en nuestras vidas en nuestros familiares que a lo mejor no te conocen en el nombre de Cristo Jesús señor yo te pido señor que cada hermano y cada hermana que se vaya de aquí en esta mañana padre señor se vaya señor con una idea diferente padre señor que de vivir padre señor agradablemente señor a lo que tú tienes señor en tu palabra a lo que tú nos mandas hacer padre santo señor por favor ayúdanos padre señor a estar en paz padre señor con todo lo que está pasando señor alrededor de nosotros señor te pido padre santo señor que nos ayudes padre señor con las elecciones que ya también vienen padre señor de la presidencia padre que ayudes padre señor a nuestros países padre señor que están sufriendo señor a causa del coronavirus padre santo señor por favor cuida señor a cualquier que está en otro país señor que podamos señor en el nombre de Cristo Jesús señor tener esa paz padre señor aunque estamos pasando señor durante tormentas durante problemas padre santo pero sabemos señor que ante todos estos problemas ante todas estas tribulaciones señor tú vas a darnos señor esa victoria padre santo señor y podremos testificar padre señor de lo grande que tú has hecho señor en nuestras vidas padre señor como nuestras familias en el nombre de Cristo Jesús señor cubre cada hermano cubre cada hermana a cada niño padre santo señor en este mismo momento padre señor que podamos seguir padre señor viniendo señor a tu culto padre santo señor que no se vuelvan a cancelar esas puertas padre y si se vuelven a cancelar padre señor ayúdanos a usar los medios de comunicación youtube lo que sea padre santo para poder estar todavía señor teniendo esa presencia ese altar señor aunque sea en nuestras casas señor en el nombre de Jesús señor amén nuestro texto hermano la gracia de nuestro señor jesucristo el amor de dios y la comunión de nuestro espíritu santo sea con todos vosotros segunda de corintios 13 14 dios bendiga hermanos dios bendiga a y la de nuestro espíritu